Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Call of Cthulhu, a ver si lo he perrucido bien por Dios. Vamos a continuar la partida y nos vamos poniendo en el día con el pequeño resumen que siempre nos ponen, que estamos en el capítulo 3, en la mansión de los hockey, estuvimos en los jardines, vale bueno, primero hicimos el almacén 36, vale, que al final tuvimos dos opciones, o entrar por la puerta, por los matones, o por bajo, por las alcaldes, por las alcaldes. Y bueno, a ver, mansión de los hockey, Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins, la familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester, el viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha, finalmente Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins, entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Ay, mi refriado, vale, estoy grabando todo eso seguido, eh, llevo el cuarto capítulo este, que es el cuarto, lo estoy grabando todo en una mañana, vale, el 1, el 2, el 3 y el 4, y esta tarde se estrenará el 1 en el canal, o sea, esto lo vais a ver el viernes, creo que lo vais a ver, pero estoy grabando esto martes. Y ya, después de esto ya creo que ya no voy a grabar ya esta mañana o lo pasado, vale, justo aquí tenemos un punto también para ponernos, lo vamos a poner ya, estábamos subiendo percepción, nos quedan 4 puntos todavía, a ver, bueno, cada vez cuesta más, claro. No hemos encontrado ningún objeto más así para subir esto, tío, son objetos que tenemos que ir encontrando, de momento el juego está siendo muy fácil, vale, no... Ah, espérate, tenemos habilidades y cordura, ojo. No, 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 espérate, 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 espérate... Lo guardo primero, vale, eso es, guardado, y ahora tenemos cordura. ¿Esto qué es? Esto no lo he mirado antes, gente. Trauma psicológico, pesadillas Edward Pierce es un veterano de la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosa, Argon Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido Dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados Se vieron obligados a mantener su posición durante días Rodeados de los cadáveres de sus compañeros sin comida ni medicinas Y sus compatriotas los dieron por perdidos Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce Ahora toma somnifres y alcohol para calmar las pesadillas que lo persigue Y esto, la ciudad sumergida Parcialmente sumergido bajo los muelles, de repente algo lo agarró con fuerza del brazo y trató de arrastrarlo hacia las profundidades Mientras luchaba por respirar, el detective divisó unos cuerpos humanos y de animales Y atisbó lo que parecía una ciudad submarina Cuando Pierce logró salir de la superficie, se dio cuenta de que no le habían apresado unos tentáculos Sino unas algas No obstante, la visión lo verturbó por su claridad y violencia Inestable Cordura, estamos en estable Confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana Así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos Tus convicciones y tu percepción de la realidad Tus conclusiones son lógicas y fiables Vale, tenemos una nueva pista A ver, bueno, tenemos a Silas 64 años guardias de la finca de los Hawkins Silas Winchester es el antiguo guardias de la familia Hawkins y sigue custodiando el cementerio y los restos carbonizados de la mansión Entregado en cuerpo y arma a Charles Hawkins, al que prácticamente crió, también siente un enorme respeto por la memoria de Sarah Hawkins y su hijo, Simon Los largos meses de soledad pasados en la propiedad abandonada, 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 han alimentado su desconfianza hasta el extremo Silas sigue llevando flores a las tumbas de Charles, Sarah y Simon La tumba de Charles estaba como profanada, ¿no? O sea, que no lo habían desenterrado, pero bueno, que las flores y todo eso, habían roto los jarrones, las flores y todo eso Vale No sabemos quién Y lugares, lo tenemos ya, ¿no? Sí Esto lo leímos ya Vale Vale No hace falta que ponga esto Ya voy, señor Hay un vestido al otro Este podría ser el marido Charles Vale Un pedazo de misa, chaval Si va a decir la última cena, te lo juro Vale, hay que reconstruir Bueno, pues reconstruimos directamente, ¿no? Ok Medicina Pues no lo sé Que es una cosa rara, ¿no? Es como un engendro, tío Es muy raro, tío ¿Qué es eso, tío? Investigación Este lugar es para el presidente de la familia Charles Hawkins Vale El cuadro con la madre y el hijo Me falta algo por aquí, tío Es que no me dice que salga No sé si te digo que salí yo ya, o... Pues tendré que salir Porque no me dice nada, ¿no? No encuentro nada más En la mesa no hay nada más La silla está aquí tirada Aquí no hay nada En las ventanas tampoco parece que haya nada Y ya está Sí, pues me salgo, tío Sí, porque yo no veo nada más Pues no, no me deja salir, gente Me falta algo, entonces No, no puedo salir, ¿eh? De la reconstrucción ¿Y qué me queda, tío? Ah, ah Esto Vale Enfatado, ¿no? No, me falta algo más todavía Aquí La madre, ¿no? Psicología Aquí hay algo de ocultismo, chaval Este le soy obligado a comer algo raro, tío Vale A saber que estaban comiendo, tío La última cesa A ver, la pintación mola mucho, eh Está guay, tío Mola mucho esto A ver Que exploramos esto un poco Ya que Han salido algunas cosillas Como el cuadro Vale Aquí está todo tapeado Aquí siguen los restos Esto tiene que estar podrido Que te cagan, ¿no? Es que no debería ni existir No sé por qué está ahí ¿Qué pasa? Que no se ha echado a perder la cara O sea, no sé Por los años que han pasado Se tendría que haber comido los bichos Tío, mira Se ha muerto hasta la rata, chaval Hasta la rata se ha muerto, tío Flipante Me cago en la leche, tío Lugares Oculto, no Vistas La última escena Desde el incendio de la mansión Hawkins El comedor ha permanecido intacto La distribución permitía saber Cuál era el sitio de cada miembro De la familia Es evidente que respetaban la etiqueta Incluso en privado Charles Hawkins se sentaba a la cabecera Con su mujer y su hijo a ambos lados Puede que la silla volcada Se deba a algo que sucedió Tras el incendio O podría ser la prueba De que hubo una pelea doméstica El asado seguía intacto En alguno de los platos Eso salta a la vista La carne misteriosamente preservada Desde entonces Parece haber sido el centro De la discusión entre los Hawkins Lo que acabamos de investigar La carne misteriosamente preservada Interesante Capítulo 1 Capítulo 2 Esto del almacén No lo habíamos leído Este almacén abandonado Oficialmente desde la muerte De Charles Hawkins Ha albergado en los últimos tiempos A un resistente clandestino Como atestiguan diversos indicios También cabe señalar La presencia de unas vendas Manchadas de sangre Que probablemente cubriesen una herida Así como la de soníferos Y calmantes Además el intruso Parecía obsesionado Por Sarah Hawkins Ajecutar por la presencia De varios documentos Relacionados con su vida Como una fotografía Y un recorte de prensa Pero lo que disipa Toda posible duda Sobre la relación Entre el morador del edificio Y el caso Hawkins Es la presencia De un cuadro A medio quemar Procedente Según el agente Bradley De la mansión Hawkins Ya sabéis que había un cuadro Que dijo el guardia Que estaba en la mansión Y estaba allí Interesante saber eso ¿Quién será El tío ese Y la llave Esta no la dio El guardes Silas Let's go Encontrar el lugar del incendio Tiene toda la pinta Que es eso Aquí hay una nota No la podemos leer Es que Lo que estábamos hablando Del nivel gráfico Y tal En otros capítulos Es que Creo que Este juego está Como a nivel No sé Tío Nivel Skyrim Tío Se podría decir O sea que es un juego antiguo Pero nivel Skyrim El primero No el remake O remaster Como lo queréis llamar Vale Posa Aquí sale De explorador Delante de una ruina De aspecto exótico Es de dominio público Que derrochó su fortuna En onerosos viajes Que éste iré buscando Está ahí En las pirámides Quizá De Egipto Interesante La fotografía De Charles Hawkins Pues Vale Justo lo que estamos Lo que hemos leído Vale Vale Reconstrucción Consultar diario Nuevo objetivo Ah Tengo un punto Pues aquí Mi cordura sigue igual Vale Vamos allá Vamos allá Vale Whisky Una lámpara rota Aquí es donde Yació muerto alguien Se nota, ¿no? El niño Aquí parece que están discutiendo Un zapato Está todo ya Sale ahí Como que lo tenemos todo Ya La tiro contra la mesa Vale Vale, pero no puedo salir todavía Falta algo entonces El reloj ¿Qué hora es? Las 10 ¿No? Hay un arañazo En la puerta O mancha de sangre O lo que sea No sé lo que es ¿Ether Pears marchó? Ah, pero yo no puedo pasar, ¿no? Aquí había algo Podría ser el cuadro que falta No se quemó el cuadro, tío No se quemó el cuadro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este labo fue tirado Esto no fue un accident Esto fue un combate Sí Alguien cayó aquí Un intento de huir Un intento de huir Y el niño A ver La policía hizo una investigación Pésima Las pistas no encajan El incendio no fue un accidente Fue premeditado Fue un crimen pasional Madrimonio tuvo una pelea Creo que los hombres de Hawkins Seguimos en una pelea ¿Estás seguro de eso? Solo hay una manera Para ser seguro Hemos ganado un punto Voy a ponérmelo Vale, nos falta solo un puntito Para terminar este Tenemos la lámpara rota No hace falta que lo hallamos ahora Esto porque ya Bueno, aquí dice Sin embargo Las manchas de sangre ¿Qué hay entre los escombros? Cuentan una historia distinta Se cortaron Con la lámpara, ¿no? Al romperla O fue premeditado también Puede ser Un zapato parcialmente quemado Parece ser que perteneció a Sarah Hawkins O discutieron Y este intentó quemar la casa Con ello dentro ¿Entendéis lo que quiero decir? El cristal de este pedazo reloj Está roto y las manchas Marcan las 10 en punto Puede que sea la hora del incendio Puede que no tenga nada que ver Y lo último La escena del incendio La sala de los Hawkins Cuenta una historia totalmente distinta Sobre el incendio Que acabó con la familia Que figura en el informe policial Para empezar La huella de una mano Que indica la posibilidad De que hubiera supervivientes Los cuerpos de Charles Y Sarah Hawkins No dejaron marca alguna En el suelo Es más No hay rastro de ellos En toda la sala Al contrario de lo que pasa Con el del niño Cuya huella es visible Aún junto a la chimenea Lo mismo sucede En los fragmentos de cristal del suelo Un examen más minucioso Revela la presencia de sangre En varios de ellos En la pared La marca dejada Por el mismísimo cuadro Que apareció en el almacén De Hawkins Confirma que el caso Podría ser algo Mucho más disiniestro Que un mero accidente doméstico Vale Seguimos pues Voy a investigar este momento A ver si hay algo nuevo Antes de irnos Joder Lo he empezado de la araña Va Estamos justo en el otro lado Aquí no hay nada Me está sonando la tripa Tengo un hambre Esa está cerrada Bien agachada A ver si hubiese algo También Aquí hay un libro Medicina Historia De la medicina En el siglo 18 Esta recopilación Sobre medicina y prácticas Sanitaria del siglo 18 Solo engloba El conocimiento De las sociedades Llamadas civilizadas Sin atención alguna A la influencia De la medicina Holística O las tradiciones Médicas De los continentes Considerados inferiores Vale Hemos subido Hemos progresado Si pero progresa Muy 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 lento ¿Veis? Falta nada Al 20 Al 20 Subimos el nivel Si Claro Es por puntos Cada vez que descubrimos Una cosa Es un punto También de estas Un PP Un PP Puntos de ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? Son puntos de Personaje Punto de personaje Vale Música Ah por cierto Me metieron un copi Lo he dicho ahora En el cuarto capítulo Me metieron un copi En el primer capítulo Por la música esa Que sonaba Lo dije En nuestro Despacho De nuestra Oficina de investigación Que estaba sonando Un tema de estos antiguos En la radio Pero lo quitaré Más adelante Pero Para el escenario No creo que lo quite Estas bandas Están cubiertas En sangre Pero ¿Quién? Vale Vendas Tío Como Como las que descubrimos En el almacén Vale Aquí hay algo cerca Tenemos el símbolo De interrogación A la izquierda Abajo Aquí hay una especie De puzzle O algo El marinero borracho Nosotros lo venimos de allí, ¿no? Ok, no sé El puerto Mansión El pueblo Vale, no podemos pasar Vale, pero me saca de la zona de investigación, ¿veis? Aquí hay algo, tío ¿Pero el qué? No sé A lo mejor es que no podemos hacer nada todavía No hay nada con lo que interactuar, me refiero A ver Y aquí también está La zona de investigación No, se quita La zona de investigación empieza en esta sala ¿Vale? En cuanto entro Aquí A ver Aquí Pero es que no tengo nada con lo que interactuar Gente Aparte de las ventas que hemos mirado ya Lo mismo tenemos que irnos y volver Quien sabe ¿Puedo encender ahí? No Esperate, a lo mejor tengo que ir con el mechero No, no sé Aquí este libro sobresale, pero... No hay nada más Vámonos Un montón de libros tiradas, ¿eh? Por todos lados, tío Una especie de biblioteca, ¿no? Guau Joder, menudo de biblioteca, tío Moby Dick, tío Que clásico Vale 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 Pero no, no está ni como pista Ni nada por el estilo Un objeto No hay modo de desbloquear una conversación O alguna movida No hay modo de desbloquear una conversación Aquí no hay nada Con lo que interactuar Habrá que hablar a lo mejor con Con el jefe de policía ¿Es Bradley? ¿Qué ha pasado ahí? Al acercarme, tío, se ha apagado Se ha apagado un poco la luz, ¿no? Cuando me ha acercado Un libro sobre los primeros habitantes de la isla Parece que llegaron aquí en el siglo XIV En el siglo XIV, tío Vale El cuerpo humano Un análisis comparativo Un tratado muy meticuloso y detallado Sobre las particularidades del cuerpo humano En comparación con los animales Es una obra de escritura sencilla Y lenguaje poco técnico Accesible por ello Al lector profano Vale Hemos subido el nivel, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Ah, no? ¿No hemos subido el nivel con eso? Pues no, gente A ver si No, no Hemos subido 17, 18 Vale A ver, a ver qué hay aquí arriba A ver, bueno Esperad Voy a acercarme aquí Vale Se ve que fue un relámpago, tío Un piano Vale Vale ¿Dónde está este hombre? ¿Qué sabes sobre las actividades de Charles Hawkins? Bueno No mucho, para ser honestos Todos asumimos que que Hawkins vivía en Charles' inheritance Vale Pues vamos, ¿no? Un cuadro familiar Encendemos la vela La lámpara Hostias Y, epa Hostia, que de repente se apaga la luz Vale Esto de la otra zona O sea, dos familias importantes Ya está Ya está Ya está Bueno Investigación Es como una mano saliendo de ahí Tío Del mar No sé, tío Es algo raro Vale Este libro no me lo puedo leer No 20.000 libros de viajes submarinos Otro clásico Me dice un poco frecuente La novela de Julio Verne Vale Lo he obtenido Varios libros Movedí 20.000 libros de viajes submarinos Dos pedazos de libros Una palanca Vale No estará la pasión del Hawking Probablemente pertenezca Al guardesilas Pues posiblemente, amigo Nos sirva, ¿no? Vale Vamos a correr Porque todo esto ya Parece que está explorado Hay como una nota ahí, tío ¿La veis? Sí, pero bueno No vale para nada ¿Qué podría Sara haber hecho Para hacer a esta persona Quejada por carta? Muy señor mío Como sabe, siempre he albergado Por su familia y por usted Al máximo de los respetos Por desgracia No puedo seguir cerrando los ojos Ante el comportamiento De su señora esposa La semana pasada Volvió a aterrorizar a mi clientela Sé que no alberga Malas intenciones Pero creo que debería confiarla A los cuidados del doctor Fuller Solo el parecer capaz De conseguir que atienda las razones Si se repite el caso Le aseguro que Por mucho que me duela hacerlo Me veré en la obligación De llamar a la policía Con todo respeto Anton Vuelar Queja por carta Una nueva pista Bueno, aquí está Es lo mismo Vale Bueno Parece que aquí no hay nada más Ah, ese es el otro No podíamos subir antes Por aquí Vale, perfecto Pues tenemos que continuar Sí o sí por aquí Chapada Cuadros O lenzos en blanco Aquí como una Como un zarpazo No, es como que está roto Y ya está Esta sí que está abierta Otro piso más aquí arriba Aquí también No hay una investigación Vale, podemos reconstruir El mago de Oz Es como si se quisiese proteger de algo ¿Veis? Lo hizo con libros Tío, qué guapo Oh, mola Otro clásico Tom Sawyer Estos dibujos Hay que ser como dibujos de sus pesadillas Son como las alimañas, ¿no? De las que hablaba Silas Medicinas Tendría pesadillas, tío Madre mía Me iré a pedazos fuertes, chaval Vale, me falta algo Esto Ah, vale Esto lo he mirado Pero no me decía nada Vio algo Que tío que lo alteró Sí Vio algo que lo dejó Para allá Cuarto el niño La nueva pista En el cuarto niño pequeño Un libro abandonado sobre la cama Y varios juguetes partidos por el suelo Parecen testimonios de la vida cotidiana De una familia normal Pero los perturbadores Dibujos y la presencia de somnifros Nos inducen a pensar que hasta Simon Hawkins Podía padecer algún problema mental Tendría visiones el pobre muchacho Al igual que decía de tenerle a su madre Y la palanca A ver, vamos a investigar un poco A ver si nos dice alguna pista más O algo que podamos coger O lo que sea Aquí hay algo Vale, el diario privado de Simon Parecía preocupado por su madre y sus ataques Además, la tensión entre los Hawkins Parecía ir en aumento ¿Es posible que el incendio fuera el resultado De una discusión? Vale Bueno, no voy a traducirlo Pero Hoy con mamá Hemos jugado Es que estábamos Se ve mal Ella estaba triste Odio que Cuando se pone así No sé qué ¿Por qué no la han traducido esto? Pregunto Puede haber traducido, ¿no? Bueno, aquí te hace un resumen De lo que más o menos El niño ha puesto Y ya está Si lo queréis leer Pues pausáis el vídeo Y lo leéis No tengo ganas Te ponemos a traducir esto ahora Vale, me he movilizado Una nueva pista Diario de Simon A lo mejor lo traducen aquí Espérate No, no lo traducen Simplemente lo ponen aquí Y ya está Pues muy mal Tiene que estar traducido Vale Nada por aquí Vale Por tanto Agacharse en este juego Descubres pistas ahí Que no se ven El sonífero Estaba antes aquí arriba En la reconstrucción Vale, yo creo que no hay nada más No parece que haya nada más Vale Una llave La llave que abre la puerta Del despacho De Sarah Hawkins Llave de un despacho Vale Pintura Al óleo, ¿no? Vale Ah, que tenemos Una cerradura Vale No podemos Vale, tendríamos que subir La... ¿Cuál era? La percepción, ¿no? ¿Puede ser? De momento no podemos entrar Tío Qué fuerte ¿Qué nos falta? ¿Es percepción? Nos falta un punto, tío No Espérate La propiedad es de encontrar Tilo El giuso pool Era Investigación Sí Es investigación Y ahí Si lo restablezco todo Está todo al 3 A ver si me va a quitar Lo de la medicina A ver Ah, no se puede restablecer No, no, no No jodemos, gente No Eso es por si Estás poniendo por aquí Algunos restableces Ya está Vale Pues nos jodemos, gente Es esto Necesitaremos ir punto O sea que No podemos entrar ahí De momento Tendremos que conseguir una llave Y la llave que tenemos No vale Será para otro sitio ¿Será para otro sitio? Deprimirá el sistema nervioso Pero una vez que empiezas a tomarlos Ya no puedes vivir sin ellos Sé de lo que hablo Vale Vale El armario Nada No parece que haya nada más Por aquí No A ver ¿Da alguna pista a esto? No Digo, a lo mejor A lo mejor algún cuadro De alguna pista De la casa De algo para mover O para investigar O algo ¿Sabes? No parece que haya nada más aquí Me interesa Este cofre No No sé Qué raro que haya un cofre aquí Tío Un baúl Y no me deja hacer nada con él Aquí Cuaderno de bocetos El boceto de Sarah Hawkins Más que estudios anatómicos Parece una galería de horrores ¿Son estas las cosas que le atormentan En sus sueños? Hemos Progresado en ocultismo Gente Un poquito Interesting people Los papitúricos Vale, ya está completada la sala Pues en la sala de abajo Hay algo escondido por ahí Tío Sí, seguro Algún papel Alguna movida Tío Ya lo hemos visto Voy a bajar un segundo A ver ¿Tenemos la llave de qué? ¿Dónde? ¿De aquí? Vale Es la llave esta En la que teníamos Hostia Pedrín Hostia puta ¿Qué ha pasado? Te has quemado Vale Espérate un segundo Vamos a bajar un segundín ¿Vale? Lo que pasa es que tengo que dar Un voltio Que flipas A ver Sí, pero es que Tiene que haber algo Gente Es aquí Hay algo aquí Que se nos pasa Tío Hostia ¿Ahora no sale? A ver si estaba bugueado Porque era la parte de arriba O alguna movida ¿Veis que no sale ahora? Tío El símbolo de investigación Qué raro ¿Veis? No sale No, no, no Porque como está conectado Con el piso de arriba Seguramente ¿Veis? Pues un fallo del juego Vale, bueno Entonces está todo hecho Esta parte la he visto ¿No? Sí Ha cerrado Vale Tiene pinta que es la del candado ¿No? A ver, espérate Es la del candado Hemos conseguido la llave Para entrar por este lado Vale, una lupa Y unos papeles Libro Hay otra venta Vale Página 1 izquierda Enero, abril Cuadro para un cliente de Boston Cuadro barata Con la edad Así vemos algo interesante Maya Boston Iniciales FSJF Exposición AD El doctor F Tratamiento El vagabundo El vagabundo Un regalo Para un cliente FS Sí, pero no nos dicen nada No sabemos más No podemos averiguar nada más ¡Ay! Ah, vale Que sí que ponía el nombre Francis Sanders Vale Nada por aquí Charles Hopkins le escribió unas amables palabras a su esposa El destino nos trajo juntos Y siempre Nos brindará Traerá Bind Nos cegará Bind Es de ciego, ¿no? O es blind Bind No sé qué es pin Es pin, ¿no? Pone pin Bind No sé qué es pin Estaba confundiendo con blind Que es ciego No No sé No sé la última No sé cuál es Bueno, algo bonito Dulces naderías Vale ¿Y ahora qué? No tengo nada más Tengo el círculo este De aquí en medio De aquí en medio Pero no Joder Aquí tenemos una palanca Con la que podremos Ah, ahora Ostras, a veces que no sale ¿Qué era Sarah Hawkins Interested en el oculto? ¿Qué trataba de lograr? Partida guardada Consultar diario Si la criatura no está anclada a nuestra dimensión Aún es posible realizar un ritual de expulsión Siempre y cuando la persona que lo lleva a cabo Integra el símbolo arcano Entre los grifos que conforman el círculo ceremonial Aconsejo cautela No todas las obras que describen el proceso de composición de los círculos son fiables Extracto del Malius Bestiarium de Abigail G Interesting Dark water Vale, y como ha guardado aquí gente Lo vamos a dejar Si, ya vamos a estar en un cuarto de hora Justito Yo creo que es un buen momento Porque ha guardado la partida ¿Vale? Se quema Cuando lo tiene mucho tiempo se quema Y tengo esto también Espérate Vale Mi querida Sara Desde que te marchaste para enterrarte en vida En esa isla remota Tu obra ha traído Un número creciente de coleccionistas Te rogó que me envíes nuevos cuadros Los últimos tan sombríos y extraños Conmovedores como ningún otro cuadro lo haya sido Se están vendiendo a precios exorbitantes Para enterrarte en vida Vale, es que le estaba confundiendo lo que estaba diciendo Está junto a la parte que te corresponde de la última venta No te olvides de tu amigo Que fue el primero en reconocer tu genio Y mostrárselo al mundo Un efecto Maximilien L M L Carta de la gente Bueno, luego que no se me olvide Que tengo que coger esto Porque no ha guardado la partida Entonces Vamos a terminarlo así Así tenemos un final bueno, ¿no? Del capítulo No, del capítulo No, del capítulo Es él O es Edward Como se parece por la barba Partida guardada Atrapar al ladrón No, 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 no Vale gente, pues vamos a dejarlo aquí, vale Porque ahora tendríamos que investigar Ver para donde va Mira, ahora tenemos el farolillo este Hostia, ahora no puedo subir por aquí Me vendría que dar todo el rodeo, chaval Pero, eh, podríamos investigar lo que es la Puedes cambiar de fuente de luz Ah, mira Vale Porque esto consume aceite ¿Veis? Se va consumiendo Vale, entiendo Bueno, lo vamos a dejar aquí Luego cuando cargue la partida seguramente Eh Y cargará Desde Justo antes de echar a correr ¿Vale? ¿Y la palanca para qué servirá, tío? Todavía no lo sabemos Vale, ¿Cómo se subía, tío? Por aquí No No me acuerdo por dónde era Ah, por aquí Tendríamos que dar todo el rodeo por aquí otra vez A lo mejor está arriba el tío Vale, voy a ir hasta allí ¿Vale? Y lo dejamos ahí Tengo curiosidad Para ver si se puede investigar la zona o no A ver Vale Pues no sé No parece que haya gran cosa por aquí Bueno, voy a investigar Y si no hay nada Pues ya sé que no tengo que venir luego ¿Vale? Claro, si no hay nada Que Que raro, ¿no? Que no haya nada aquí Si aquí es donde pintaba Ahora me ha venido a la cabeza El juego este Como se llamaba Ostras, tío Ese que está tan guapo El de las pinturas estas siniestras El Layers of Fear Vale, parece que no hay nada, ¿no? Yo no veo nada No, no se ve nada, ¿no? No A ver Nada por aquí detrás tampoco Y por aquí tampoco No hay nada aquí en esta sala, ¿eh? Aquí pues simplemente Hemos tenido el encuentro y ya está Bueno, nada, gente Lo dejamos justamente aquí Tenemos que atrapar al ladrón Ese misterio del ladrón Parecía No sé por qué Pero tenía forma Al moverse O la estética Parecía una mujer No sé Me ha dado la impresión Que parecía una mujer Pues se está poniendo muy interesante La verdad que me está gustando Muchísimo el juego Sí que es verdad Que es todo un poco lineal Los puzzles son muy sencillitos Y va todo muy rápido Pero bueno Pero me está atrapando mucho la historia Y tengo la intriga de De saber qué va a pasar Y eso es lo que me hace Seguir jugando Así que espero que hayáis disfrutado Vosotros también Tanto como yo Y me despido ya Like si os ha gustado Pues suscribiros al canal Compartir lo que queréis Besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao